Antes que nada agradecerte tu tiempo, me interesaba mucho poder conversar con vos en sentido de analizar juntos un poco el lugar de la exploración espacial desde Latinoamérica. Me gustaría primero consultarte, bueno, cómo es que arranca tus ganas o tu interés por la exploración espacial. Todo el mundo pregunta eso, como si yo hubiese tenido algo que ver en ello, en el sentido de que, mira Sebastián, número uno, soy una persona muy franca y número dos, no tengo pelos en la lengua. Y te digo, yo no elegí nada, yo no elegí nada, yo simplemente me di cuenta de cuál era mi vocación y creo que la única virtud que tengo es la de haberlo abrazado muy temprano en mi vida. Y tal vez la única suerte que tengo es de haberme dado cuenta de ella muy temprano en la vida, de haber descubierto mi vocación. Pero yo no elegí nada, yo simplemente nací así. ¿Naciste con un interés particular por el tema o un interés que se despertó a muy temprana edad? No, o sea, mira, yo recuerdo que mi recuerdo más temprano viene de cuando yo era muy, muy, muy pequeño y tengo una memoria de que soy muy pequeño. Tan pequeño que yo recuerdo que mi mamá me sacaba de la tina siendo un bebé, recién bañado al atardecer ya. Entonces, me acuerdo que me acostaba en la cama para talquearme y ponerle el pañal y todo lo demás. No, mire lo pequeño que habré sido. Y recuerdo eso porque había un programa en la televisión acerca de un caballito con alas, de un niño que tenía un caballito con alas, un pegazo. Y entonces se iba a volar con el caballito con alas por el cielo. El caballo no me interesaba nada, lo que me interesaba es que volaba sobre un cielo estrellado. Sí. Y entonces yo me sentía conectado con eso, conectado con el cielo estrellado. Solamente me di cuenta de ello cuando dejaron de dar el programa y entonces aterricé aquí. Y ese cielo estrellado igual te podría haber llevado a múltiples posibilidades. Es decir, a la idea de querer protagonizar esos vuelos, a soñar con estar en ese cielo estrellado, a estudiarlo como por ahí, no sé. Yo siempre digo que hay dos tipos de niños. Los que quieren ver las estrellas de lejos y los que quieren ver las estrellas de cerca. Los primeros son astrónomos, los segundos astronautas. Yo siempre he sido una persona muy activa, o sea, muy, ¿cómo te explico? Yo nunca me he contentado solamente con soñar, sino que yo quiero ir a hacer las cosas. Realizar, o sea, ya, ya, o sea, está lindo el sueño, sí, muy bonito, qué chévere, linda la palabrería, pero ya, a ver, ¿cómo hacemos esto? Siempre he sido así. Entonces, desde que yo era pequeño, pues, hacía experimentos, este, hacía, inventaba mis aparatitos, yo solito aprendí electrónica cuando tenía siete, ocho años. Me acuerdo con un curso por correo de, ay, cómo se llamaba estas cosas que, en ese tiempo, pues, estoy hablando de los años setenta, ¿no? Y solito, pues, investigaba. Como no había mucho que leer, no había internet, pues, ¿no? Como no había mucho que leer en la casa, pues, mi abuelo tenía un diccionario enciclopédico. Y, entonces, yo me pasaba leyendo el diccionario enciclopédico, ¿no? Y, como siempre digo, exastre ciencia, las estrellas, siempre sale el interés por la ciencia, ¿no? En definitiva, uno sabe que, bueno, el sueño de ser astronauta conlleva de mucha preparación. ¿Tu preparación, cómo fue? ¿Tu preparación profesional, digo? Bueno, obviamente, en el colegio, pues, como te explico, siempre me metí en concursos, ganaba premios. Todas las ferias de ciencias, yo siempre, siempre hacía el experimento más extremo. Una vez tuve un accidente, que me mandó al hospital. ¿Cómo fue eso? Estaba haciendo un experimento de producción de acetileno. Y era bien, el acetileno es explosivo. Claro. Entonces, en una de esas, metiendo el tubo, se me rompió el tubo en las manos. Y me corté una arteria en el dedo. Y eso fue un reguero de sangre, me llevaron al hospital. Otro día, haciendo un experimento de motores y cohetes. Algo salió mal. Y el motor, este, se disparó muy temprano. Y me quemó todo el dedo. Al final, o sea, pero fue una quemadura leve. Pero, después de, qué sé yo, una semana, la piel del dedo se me desprendió. Y todita la piel estaba salpicada de partículas de carbón. Porque usaba combustible sólido. O sea, yo era ese tipo de niño, ¿no? Que iba a ir a hacer las cosas. Pero yo no me contentaba con, qué bonito. No, yo iba a hacer las cosas. Eso, bueno, intuyo primaria y secundaria. Y después, bueno, después, pues, me gradué con honores. Fui dos veces escolta. No fui banderado porque no estaba suficiente tiempo por las reglas del colegio, ¿no? Pero fui mejor bachiller. O sea, siempre fue un estudiante, un buen estudiante. A excepción de un par de años que la pasé mal para el comienzo de la adolescencia y todo lo demás. Pero siempre fue un buen estudiante. Entonces, bueno, de ahí me fui a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad Católica. Acá, Santiago de Guayaquil. Porque yo decía, bueno, yo lo que quiero hacer es o físico o astronauta. Pero ninguna de las dos cosas está a mi alcance. Yo, pues, mis padres se divorciaron cuando yo era muy pequeño. No tengo mucha memoria de mi padre. Sino hasta después. Realmente él no estuvo muy presente en mi vida. No es que tenga un mal recuerdo. Sino que simplemente no estuvo muy presente en mi vida. Entonces mi mamá, pues, mujer sola, en los setentas. ¿Te imaginas? Difícil, pues, ¿no? Entonces trabajaba en varias partes para mantenerlo. No había como para coger y mandarme a, qué sé yo, a MIT o a el Instituto de Visión de Moscú. Ok. A aprender nada de eso. Entonces tenía que arreglarme con lo que hay. Y bueno, lo que había aquí es lo más tecnológico en ese tiempo. Estamos hablando de 1985, 86. Acababa, pues, las computadoras estaban en todos sus hits. Y acababa de abrirse la carrera de Ingeniería de Sistemas. Bueno, no, no acababa de abrirse. Ya tenía un tiempo. La carrera de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Católica, que era acá la más prestigiosa. Entonces, bueno, allá voy. Y para esto, pues, mi mamá hizo un esfuerzo. Me compró una computadora, una Atari 130XE. Y yo recuerdo que el último año en el colegio yo la pasaba en el recreo. Pues yo cogía y me iba a comprar algo al bar. Y me sentaba en un rincón con el manual de mi computadora a aprender BASIC, solo. Yo siempre hacía autodadacta. Mientras todo el mundo por ahí jugaba lo que sea, qué sé yo, molestaba a las chicas. Yo estaba aprendiendo BASIC yo solo. Entonces, no es que era un nerd completo. Tenía enamoradas. Hacía, pues, siempre andaba atrás de chicas y cosas por el estilo. No es que era un nerd completo. Pero bueno, entonces, ok. Me fui a Ingeniería de Sistemas. Me enamoré de la carrera. Me fue muy bien. Al punto que hoy en mi universidad, pues, hay un mural de los 50 mejores alumnos de todos los tiempos. Y yo soy el único que está ahí por Ingeniería de Sistemas. Con mi traje de astronauta. Entonces, me fue muy bien. Creo que fue una buena lección porque me permitió hacer una vida. Allí conocí a la que hoy es mi esposa y sigue siendo mi esposa. Pues, después de ya el año pasado cumplimos 25 años de casados. Y juntos, pues, hicimos una empresa. Bueno, al principio nos fue bien. Después vino la guerra con Perú. Nos fue mal. Tuvimos que cerrar. Fuimos a la casa. Y ahí empezamos un nuevo negocio de esta frontera que recién se abría, internet. Y empezamos con comercio electrónico. Nos fue súper bien. Pudimos comprarnos rápido, hacernos nuestra casa, tener nuestros hijos. Y una vez, pues, que hoy ya, como te explico, completaba esas etapas de la vida, ¿no? Tener una casa, una familia, poderla mantener, mantener bien. Entonces, allí, pues, yo siempre digo que el niño al crecer no es más hombre, sino que solo es más él. Entonces, ahí es cuando tú ya, pues, ya, ok, ya ganaste tus batallas. Entonces, dices, bueno, ¿y ahora qué más? Y, coincidentemente, pues, empezó este el tema, pues, de que después de la caída de la Unión Soviética, pues, los rusos estaban un poco horcados, ¿no? Entonces, empezaron a abrir el programa espacial de ellos a todo el mundo. Entonces, vi que había la oportunidad de, primero que nada, pues, entrenar como astronauta y hacer una carrera. Entonces, bueno, empecé a averiguar los requisitos. No estaba muy en forma, así que tuve que ponerme en forma. Pasé un año de precondicionamiento físico, también estudiando. Después de estudiar ingeniería y sistemas, yo hice un professorship en astrobiología, ¿sí? Pero realmente era solamente por, por, digámoslo así. No, no, curiosidad científica. Para responder una pregunta, yo creo que, yo siempre tengo un proverbio grabado en la mente, un proverbio árabe que dice, cuida mucho de tus pensamientos porque ellos llegarán a ser actitudes. Cuida mucho de tus actitudes porque ellos llegarán a ser costumbres. Cuida mucho de tus costumbres porque ellos llegarán a ser acciones. Cuida mucho de tus acciones porque ellos llegarán a ser tu destino. Entonces, yo sí creo que tu destino empieza con tus pensamientos. Y para cuidar los pensamientos no hay nada mejor que el método científico, ¿sí? Que es el método correcto para adquirir conocimiento comprobable, ¿sí? Para al menos hacer el mejor esfuerzo para no equivocarse. Entonces, estudié esta carrera para responder a una pregunta, ¿sí? Y bueno, encontré mi respuesta. Pero encontré muchas otras preguntas más y muchas otras respuestas más. Y bueno, seguí adelante. Ah, antes de eso hice una especialización en cibernética. Eso también siempre me llamó mucho la atención. Pero lo importante es que yo hice, pues, mi vida, mi carrera con ingeniería de sistemas. Entonces, bueno, después fui a entrenar al Centro de Entrenamiento de Cormonoritas Gagarin con el aval de la Fuerza Aérea de mi país, que me apoyó incondicionalmente, ¿sí? Entonces, fui a entrenar al Centro de Entrenamiento de Cormonoritas Gagarin. Porque intuyo que parte del entrenamiento también tiene que ver con una cuestión de pilotaje que vos hacías en tu país. Sí, en eso me apoyó mucho la Fuerza Aérea. Entonces, yo piloteé Mirage F1, Fierce, y allá pues me enseñaron a pilotear el MiG-29, el MiG-31. ¿Sí? ¿Y cómo es eso, Ronnie? ¿Es simplemente una cuestión de aptitud, por supuesto física y intelectual? Pero tienes que tener la aptitud y la actitud. Claro, claramente. Y además, ¿se trataba de generar una suerte de convenio hasta comercial con la Fuerza Aérea? Bueno, ¿pago mis horas de vuelo? ¿Cómo era eso? No, no. Nunca hubo ningún intercambio de dinero entre ellos y nosotros. Todo fue patriotamente. Genial. Todo fue patriotamente. Ellos cubrieron sus costos, nosotros los nuestros. Todo fue patriotamente. Así también fue, por ejemplo, el programa, el proyecto de Edalon, donde hicimos el primer avión de gravedad cero. Ese fue uno de mis, de las retribuciones que yo le di a la Fuerza Aérea. Porque yo regresé con los conocimientos para hacer eso. Entonces, cogimos acá un avión, que antes era el avión presidencial, que era un avión de 1973, y lo transformamos en el primer avión en Latinoamérica en lograr el vuelo parabólico. O sea, en suspender la gravedad. Sí, sí. Pero contame, me voy a meter un poquito en lo anecdótico, digamos. ¿Cómo es ir al mismo centro de entrenamiento que, bueno, justo la semana pasada estábamos recordándolos? Es un honor. O sea, nada más pisar ese suelo es, pero es un honor. Yo me sentía muy honrado. Y los rusos, este, bueno, yo siempre he tenido mucha compatibilidad de carácter con los rusos. Mi carácter es un poco ruso, por la forma como fui criado. Yo fui criado a la vieja usanza. Los rusos son así, son muy serios. Son como criados en los 70, y yo fui criado en los 70. Entonces, éramos muy compatibles. Y aparte de eso, ellos se daban cuenta que para mí era un honor. Y ellos se sentían honrados por eso. Teníamos una excelente relación, la seguimos teniendo. De respeto mutuo y cariño. Justamente por eso. La gente puede pensar que el ruso es mal encarado. Que el ruso es, como decimos acá, trompudo. No, el ruso es una gran persona. Una vez que tienes un amigo ruso, es para toda la vida. Lo que pasa es que ellos tienen una visión distinta de la vida. Porque para ellos la vida no ha sido fácil. Para nada. Y la vida en Rusia no es fácil. Entonces no hay de qué andarse riendo, como dicen ellos. Pero una vez que tú, que ellos ven la misma actitud en ti. La misma seriedad, el mismo compromiso. Ellos son unas personas muy cariñosas, de hecho. Y la pregunta, por ahora, iría por que me cuentes. Has hecho una experiencia que realmente muy pocos humanos han hecho. Que es la del entrenamiento para cosmonautos o astronautas. ¿Qué es lo más difícil? ¿Y qué es lo que creías que iba a ser difícil, pero terminó siendo fácil? Yo lo que creía que iba a ser difícil, todo. Y lo que terminó siendo, no fácil, sino hermoso. Todo. Yo, mira, yo te voy a contar una anécdota. Después de pasar como una semana de exámenes médicos, ¿no? Donde ellos te califican y todo lo demás, pues. Para ver si tienes el físico para aguantar el entrenamiento, ¿no? Si no te vas a morir en una de esas. Bueno, el primer ejercicio fue el de la centrífuga. La TCF-18. Que es una máquina enorme, la máquina más grande del mundo para centrífugas. Donde te meten en una cápsula, pues, y te empiezan a dar vueltas. Tú no sientes las vueltas. Tú estás encerrado en la cápsula. Pero lo que sientes es que la gravedad empieza a aumentar mucho. ¿Sí? Y claro, estaba nervioso y todo lo demás. Y se nota, pues, ahí, porque yo tengo los registros. Se nota que yo tenía las pulsaciones altas. Tenía la presión también alta y todo lo demás. Es una máquina que es tan peligrosa que, para que la máquina se active, tú tienes que tener presionado un gatillo. ¿Sí? Y la máquina para si tú dejas de presionar el gatillo. Es lo que se llama un dead man switch. ¿Ya no? Entonces, si tú te desmayas, la máquina para. ¿Ok? Bueno. Estaba nervioso. Mi primera vez, pues, ¿no? El, el, el recuerdo de todos aquellos que, que habían estado antes que, que yo y que no les había pasado nada, me tranquilizaba bastante. Pero igual estaba nervioso. Entonces, en eso, ellos primero te ponen en un, en un cradle, en una especie de, 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 de arnés, de cuna. Y esa cuna la inyectan dentro de la bola esta enorme. Y ahí, pues, empieza a girar la máquina. Y cierran la, la escotilla. Pues, no. Entonces, tú te quedas solo adentro. Yo recuerdo que a lo que yo siento que cierran la escotilla. Eh, yo me sentí retroceder en el tiempo a cuando tenía siete años. Y jugaba a ser astronauta en una caja de caras de cartón. Y en ese instante, yo, yo estaba jugando a ser astronauta. ¿Sí? Esta vez de verdad. Y se ve en las curvas como el corazón baja en las pulsaciones de 120 por minuto a 70. 70, 71. La presión baja de, creo que estaba en 13, 14, algo por el estilo, baja a 11. Es, es increíble realmente el, el, el poder de la mente sobre la, sobre el cuerpo, ¿no? Es genial. Casi como de disfrute. O, o, o no casi, ¿no? De disfrute. Claro, de disfrute. Yo estaba disfrutando, estaba feliz. Estaba disfrutando mi sueño de niño. Estaba feliz. Y así, al terminar, yo estuve en el, en el presentil 8. O sea, en el 8% de los cosmonautas que alcanzan el performance más alto en su entrenamiento. Porque para mí no era un trabajo. Para mí era mi sueño. Era un honor estar ahí. Cada día caminar esas, esos, esos caminos, caminar esas calles. Era, era, era un, era un honor. O sea, yo estaba en Nirvana, ¿no? ¿Y cuánto tiempo fue ese, ese entrenamiento, Ronnie? Mira, fueron varias, o sea, yo iba y venía, pues, ¿no? Claro. Normalmente tú deberías vivir allá en la base. Entonces, yo iba, pues, por periodos de un mes, mes y medio. Sí, descansaba, qué sé yo, dos, tres meses. Venía a ver a mi familia y todo lo demás. Y otra vez volvía. Y fue así por aproximadamente 16 meses. Entonces, y en todo ese tiempo, pues, yo estaba, siempre venía acá y me seguía preparando y seguía manteniendo el físico y seguía estudiando y todo lo demás. Entonces, fue un tiempo muy hermoso para mí. Y la prueba, a ver, por supuesto, el entrenamiento de, de, de ser astronauta no es lo mismo que ir al espacio de verdad. ¿Cuándo fue lo más cerca que estuviste de ese espacio? Bueno, mira, fue un ejercicio que hicimos en el MiG-31. El MiG-31 es un caset estratosférico. Súper estratosférico. Entonces, hicimos un ejercicio muy parecido al vuelo que tengo que tener, que vamos a hacer en un par de años. suborbital, entonces, despegamos y hicimos un ascenso vertical a 78 grados de inclinación. Sí, o sea, casi, casi vertical. Ayer alcanzamos 6G allí, de, de gravedad. Y salimos del, del 98% de, de la masa de la atmósfera. O sea, por encima de 20 kilómetros. A una velocidad de Mach 3. Sí. Entonces, por encima de 20 kilómetros, por debajo de 20 kilómetros, está el 98% de la masa de la atmósfera. Sí. Entonces, ya en ese momento tú ves el cielo negro. Ves la capa azul de la Tierra como en las películas. Sí. No ves las estrellas porque el Sol está brillando todavía. Sí. Claro. Pero ya ves, ya, ya casi ves como que estás en el espacio. Y ya le puedes decir a un terraplanista que la Tierra es redonda. De ley. Entonces, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Al tener esa perspectiva te das cuenta de muchísimas cosas. Me llamó mucho la atención lo que realmente es la atmósfera. Al verla así. Muy tenue. Muy nada. No, no. Es más que eso. Mira, a veces cuando tú haces ejercicio, pues, no. Tienes el cuerpo caliente y estás, pero exudando, pues, ¿sí? Como un vaho que te sale del cuerpo, pues, ¿no? La atmósfera es eso. Es el exudado del planeta. Es el producto de la biosfera. Del planeta. Es como el planeta en sí exudando eso. Gas. Y me llamó la atención ver qué tan finita es, ¿no? Claro. Es decir, eso, solamente eso nos protege del helado e inclemente vacío del espacio. Tengo otra perspectiva con eso. Definitivamente. De lo largo. Y volvés para tu país y ahí, bueno, nace una agencia espacial, otra de las tantas agencias espaciales que tiene Latinoamérica. Digo, ¿cómo es? Pensar la exploración del espacio. No, no, no. ¿No? ¿En qué me equivoqué? No, no. En otra de las tantas. Exa es única. Bueno, ya no es única. Ya no es única. Ya no es única. Pero en su tiempo fue la primera y la única agencia espacial civil del mundo. Bien. Exa no es parte del gobierno. Exa es civil. Nosotros no somos... Nosotros no estamos haciendo ciencia para el pueblo. Nosotros somos el pueblo haciendo ciencia. Exa no es... Nació así porque nosotros estábamos perfectamente conscientes que pedirle al estado de un país pequeño con tantos problemas que se arme una agencia espacial. No, no, no. No hubiese sido moral. Entonces decidimos hacerla nosotros mismos, hacerla civil y hacerla factible. Por mucho tiempo la financiamos nosotros mismos, pero después ya pues agarró vuelo y se financia ya misma, ¿no? Pero fue la primera agencia espacial civil del mundo. Con la anuencia, colaboración del gobierno y de las Fuerzas Armadas, por supuesto. Hicimos tantas cosas. Logramos el récord mundial de gravedad cero. Logramos el avión de microagredad de primero y único en Latinoamérica. Hicimos tantas cosas que logramos, tan increíbles y que seguimos haciendo. ¿Y hoy? Exa no es una de las otras. Está muy bien. Pido disculpas entonces por esa descripción errónea. No, mucha gente se confunde. Y te hago la consulta de qué es lo que hace hoy esa agencia. Bueno, nosotros seguimos haciendo research. Sí, seguimos. Mira, la misión de una agencia espacial es utilizar la tecnología espacial, las capacidades del espacio, para mejorar la vida y las posibilidades de supervivencia de su población. Eso es lo que debes decir. Entonces, estamos en varios programas. Nuestra misión principal es investigación espacial, pero es una investigación práctica, muy práctica, para lograr tecnología. ¿Y para qué lograr esa tecnología? Para exportarla, para venderla y así seguir financiando investigación que es un poco más avanzada. Que pueda contribuir a la empresa de la humanidad que es el espacio. Nosotros tenemos bien claro, muy claro, lo que no tiene claro desgraciadamente el 99% de la población terrestre. De que la humanidad todavía no entiende de que la supervivencia de la humanidad no es posible sin el espacio. Mira, te lo pongo así. Supongamos que tienes una parcela cercana, ¿sí? En tu casa, una parcela de, qué sé yo, 10 por 10 metros. Llena de monte. ¿Ok? Y en esa parcela de 10 por 10, que básicamente son 100 metros cuadrados, metes un par de parejas de conejos. El primero de enero. ¿Cómo crees que va a estar esa parcela el 31 de diciembre? Yo creo que llena de conejos. Y vacía de plantas. También. ¿Verdad? Ok. Dime una cosa. Hago dos preguntas. ¿Los planetas crecen? Los planetas, en cuanto al objeto celeste, no. Ok. ¿Las poblaciones crecen? Claramente sí. Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo esperas que pase hasta que este planeta nos quede corto? Varias estimaciones dicen que estamos cerca. Pero en algún momento va a pasar. En Astrobiology 101, dice que ninguna civilización puede sobrevivir si no empieza a expandirse más allá de su planeta cuando ha copado todos los espacios de ese planeta. Y nosotros ya estamos en ese punto. No hay espacio del planeta que nos esté copado o habitado por humanos. Incluso Antártida. Incluso los desiertos. O nos expandimos a otros mundos o vamos a morir. Así de sencillo. No hay escape de eso. Es una ley universal. Mira, es como que todos estamos en una isla. ¿Sí? Todos metidos en una isla. Nosotros somos los que estamos haciendo los botes. Somos los que estamos aprendiendo a navegar. Y somos los que estamos haciendo los motores. Para irnos a buscar otras islas en el cielo. Donde podamos seguir la empresa humana. Eso es lo que tenemos bien claro en EXA. Sabemos que es una tarea que no termina con nuestra generación. Que tal vez nunca veremos terminar. Pero que sí debemos empezar. Porque nos preocupa a nuestros hijos. No queremos cambiar el mundo. Solamente queremos cambiar nuestro mundo. Y la pregunta que me hago. Que era un poco la que yo iniciaba a hacer cuando dije. Otra de las agencias espaciales de nuestro continente. Por supuesto que nuestro continente tiene algunas particularidades. Vos además dijiste ser de un pequeño país. ¿Cómo se piensa una agencia espacial desde ese lado? Y por supuesto las diferencias que tendrá con una agencia espacial privada o de bandera. De los países que normalmente tenemos en el radar de la exploración espacial. Las grandes potencias. Europa, Estados Unidos, Rusia. Los que normalmente miramos en las noticias sobre la temática. Ya. Este es el tema. Y la pregunta tuya es muy buena. Y voy a tratar de ser lo más sucinto y ilustrativo posible. Estados Unidos puede darle un presupuesto de 25 mil millones de dólares o algo así a NASA. ¿Por qué tiene la plata para eso? ¿Y por qué tiene la productividad para eso? Rusia puede darle a Roscosmos el presupuesto que es mucho menor. Claro está. Pero así mismo Japón. Así mismo China. Esos países pueden darse el lujo de sostener exploración espacial. Sí. Porque ahorita, o sea, igual nadie entiende que no es un lujo. Bueno, ya lo están entendiendo. Países como el nuestro, como el mío, no. Argentina puede darse ese lujo. He estado en Argentina muchas veces. Conozco, y es mi amigo Raúl Kuliszewski, el director de CONAE. Argentina, y lo ha hecho desde los 60, pues, ¿no? Argentina y Brasil tienen una actividad de larga data. Y ellos entienden que no solamente es necesario para el prestigio nacional, sino que... Yo tengo esta pregunta. ¿Por qué admiramos a los Estados Unidos? Si no, porque hicieron cosas grandes. ¿Por qué admiramos a los rusos? Si no, porque hicieron cosas grandes. ¿Por qué los chinos? Si no, porque hicieron cosas grandes. Los pueblos que son grandes piensan en grande. Y así mismo piensan en retos grandes. Los países, los pueblos son grandes por su gente. Y la gente es grande por sus sueños. ¿Sí? Y los sueños son grandes cuando involucran a muchos. Y son grandes. Y tú eres grande. Cuando, por esos sueños, tú arriesgarías todo lo que eres por todo lo que puedes llegar a ser. En el camino de conquistar esos sueños. ¿Sí? De seguir tu vocación. Vamos a decirlo así. Yo lo veo de esta forma. El mandato del universo. Para lo que el universo te mandó a existir. ¿Sí? Y en ese sentido, pues, bueno, pues, si tú dices NASA, Roscosmos, ESA, ellos no tienen nada que probar. Ellos ya han probado, ya han sido probados por la experiencia, ¿no? Hay que hacer es para demostrar y hay que demostrar para creer. Porque solo el que cree que puede se atreve. Y solo el que se atreve y alcanza. Y esa crisis de identidad tienen nuestros países acá. Y peor el mío, siendo un país pequeño, ¿no? Que no cree que puede. Y esa fue una de las misiones de ESA. Demostrarle a nuestra gente que sí podemos. Y mira todo lo que hemos hecho. Somos el único país en la región que exporta tecnología espacial a todo el mundo. Tenemos contratos de constelaciones de satélites. Con Estados Unidos. Con Europa. Hace poco instalamos una estación terrenal en la India. Nosotros la vendemos a países grandes que tienen tecnología grande. Porque nuestra tecnología es diferente y aparte de eso es barata. Y es buena. Y está probada en el espacio. Entonces, acabamos justamente ayer de publicar nuestra tienda. Teníamos ya una tienda online para vender partes de satélites en inglés. Pero decidimos hacerla en español. Para que nuestra región pueda tener por primera vez su propia tienda online de partes en español. Y te lo puedo poner aquí en el chat para que tú lo veas. Está en español. La acabamos de publicar ayer. En LinkedIn. Y hoy nos manda un mensaje a LinkedIn diciendo que el anuncio ha alcanzado el 1% de más alto engagement. O sea, el top 1% de los anuncios de más alto engagement. O sea, ¿qué se llama? Popularidad. ¿Sí quieres llamarlo? Sí, repercusión. Sí. Déjame ponerte aquí el URL para que tú mismo lo veas. Entonces, ¿por qué me sale? Ah, ya, espérate un chance. A ver, ya. Inicio. Ya, ok. Entonces, y Exa vive de eso. Y con eso es que puede pagar sus misiones. Con eso es que podemos pagar el research. Nosotros vivimos de eso. O sea, discúlpame, pero yo sí creo que todavía sigo creyendo que es casi un milagro. Que es casi increíble que un país chiquitito haya logrado eso. Aparte de todas las otras cosas que hemos logrado. ¿Por qué? Porque somos civiles. Porque la verdad, la verdad, Sebastián, es que, mira, yo soy ahorita el, el, ya desde hace algunos años, el chairman del, del grupo de países latinoamericanos en la Federación Internacional de Astronáutica. Entonces, los conozco a toditos. Y hablo con toditos. Todos los jefes de las agencias de toda la región. Y de empresas y de personas y todo lo demás. Y yo te puedo decir que una parte de las agencias, una parte pequeña de las agencias, sí trabaja. Sí trabaja. Entonces, te puedo decir, felicitándote, Argentina. Sí. Sí trabaja, trabaja bien. Trabaja bien. Apoya a su gente. Hace cosas grandes. Hace cosas de ellos mismos que hacen sentir a la, a la, a la región orgullosa. Ustedes hacen satélites grandes, pues sí. Trabajan con NASA, bueno, cosas por el estilo. Brasil también. Pero hay otros que en realidad solamente son un nido de burócratas. Y te lo digo, como te, como te dije al principio de esta entrevista, hizo un hombre bien franco. Son un nido de burócratas. Son una excusa. Para algunos burócratas, coger y irse de viaje, tomarse la foto con la copita. Y, como decimos acá, ventearse de que, ay, sí, trabajo en la agencia espacial. Soy muy chévere. Nada más. Algunos lo vamos a perdonar porque están arrancando también, ¿no? Ok. Pero arrancan mal. Pero arrancan mal. Ya a mi edad, pues, sí creo que soy un buen judge of character. Tú te das cuenta cuando realmente lo único que quieren es, vamos a decirlo así, figuretear y justificar el cargo. Y, Ronnie, volvamos a tu sueño inicial, ese de ser astronauta. Por supuesto, ¿qué tan lejos estás de eso? Yo diría que tan cerca. Bueno, mejor todavía. La respuesta está más interesante todavía, entonces. Bueno, accidentalmente se publicó, porque no era la idea, pero bueno, ya que es público, una misión del programa LATCOSMOS. El programa LATCOSMOS es una iniciativa del GRULAC, del Grupo de Países Latinoamericanos y el Caribe de la Federación Internacional Astronáutica que yo propuse, que tiene muchas iniciativas. Entre esas, la iniciativa LATCOSMOS-C. Y la idea del programa LATCOSMOS-C es volar al espacio al menos un ciudadano de cada país latinoamericano dentro de los próximos 10 años. Y la primera misión es con cuatro, salió por ahí publicada, busca LATCOSMOS y vas a encontrar. Sí. Sí. En la primera misión van tres especialistas y un comandante. De México, Estados Unidos y Costa Rica. Yo soy el comandante de Ecuador. Es una misión que es básicamente autofinanciada. Porque usamos el cohete suborbital de Blue Origin, que tiene espacio para seis tripulantes. Y nosotros solamente somos cuatro. Entonces los otros dos espacios los destinamos a payload racks. O sea, armarios de experimentos. Yo te digo, si te sirve, soy muy flaquito, no ocupo el lugar. Bueno, yo estuve buscando candidatos en Argentina la última vez que estuve por ahí, pero nadie me salió, entonces. Además, si te sirve publicitariamente, quizás podría ser la primera persona con discapacidad en el espacio. Eso es más que interesante, ¿no? Algún día el espacio también va a ser para quienes no tengan, tal vez, ese físico privilegiado que se busca. Este, yo te digo que, no sé si tú has visto que la ESA está seleccionando ahora candidatos a astronautas y va a seleccionar un paranauta. O sea, una persona con discapacidad. Aquí en Argentina tenemos también alguien que va a hacer un vuelo comercial, ¿no? De cruzar el límite de karma. Es decir, se convertirá en astronauta y tiene esa condición. Bueno, yo te digo, pues, de tantas misiones que yo comandé en 0G, yo fui el comandante de todas las misiones en 0G, las piernas no te sirven de mucho. Y siempre he pensado que aquellos que tienen algún tipo de discapacidad motriz en las piernas, pues, en el espacio no la tendrían, ¿no? No tendrían ese problema. Nuestro presidente tiene discapacidad motriz en las piernas, el actual, el que ya sale. Y, sí, o sea, no, 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 no es este, no es tirado a los cabellos. O sea, ya no es un, ya es un, no es un delirio, es, será una posibilidad seguramente pronto. Definitivamente que sí. Entonces tú hablabas de que, bueno, ¿cuándo puede ser? Este, hasta antes de la pandemia decíamos 2022, pero bueno, vino la pandemia y nos arruinó todo el schedule. Y nos complicó mucho las cosas, incluso también a Blue Origin. Estamos en eso, estamos en eso. De qué será, será. Lo importante es que la misión es... Aprovecho para linkearlo con algo muy actual, Ronnie. Vos estás entonces muy cerca de Blue Origin. ¿Y qué tanto crees que lo ha golpeado el último, la última decisión de NASA de optar por el lander de SpaceX? Bueno, no se lo esperaban para nada, porque realmente ellos estaban trabajando bastante en lo de Blue Moon. Y habían invertido bastante. Y yo no sé de dónde, de dónde salió SpaceX y les ganó todo esto. Pero como bien yo, como siempre digo, la bala que te mata es la que no ves. Y en este caso SpaceX fue la bala que Blue Origin no vio. Es que en realidad no... A ver, por supuesto yo no soy un experto en el tema, pero no la vimos ninguno porque parece que... No, nadie la vio. No es el mejor diseño, digo, para lunizar en una superficie regular como la de nuestro satélite. Parecía mucho más interesante el National Team o incluso Dynatics. Dynatics. Sí, este... De hecho, pues, se está trabajando en una misión lunar por un rover contratada por una empresa. Este... Y nosotros tenemos... Siempre trabajamos con Dynatics y con Astrobotic. Y no tienes idea de los retos que se representan. Sí. Desde la parte técnica. Muchísimos retos. Pero... No te imaginas. Nosotros conocemos eso muy bien. Muy bien. Y... Yo no sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó, pero Blue Origin todavía está... Todavía está, como decimos aquí, sorongo. Todavía está golpeado. Todavía está en resaca. Pero... Pero... Pero muy viva, igualmente. Oh, claro que sí. Es el hombre más rico del mundo que está metiendo su plata en esto. Y es un hombre que toda la vida ha soñado con el espacio. Al igual que Musk. O sea, tenemos de hecho historias muy parecidas. Guardando claro las distancias, ¿no? Pero... Mi historia, así como la de Musk y como la de Besos, es que primero hicimos nuestra... Nuestra vida en Internet y después, pues con eso nos lanzamos a conquistar nuestros sueños. Primero haces una vida y después conquistas tus sueños. ¿En ese orden de ir y regresar? Mira, yo he encontrado que sí, al menos esa fórmula me ha dado resultado. Es que mira, hay que ser también muy práctico, ¿no? La verdad, por más que todo el mundo te lo diga, no eres libre si no alcanzas. No puedes llegar que ser libre, sino dedicarte a aquello, tener la libertad de dedicarte a lo que tu vocación o tus más profundos sueños te mandan. A lo que, como yo siempre digo, te mandó el universo a hacer. Pero si tú eres empleado toda la vida, tú estás trabajando para los sueños de alguien más. Es la verdad. Sí, con todo respeto, pues yo también fui empleado, obviamente. Y he visto ambas caras, ¿no? Entonces no eres libre si no tienes el dinero para ser libre. Por eso primero hay que hacerlo. Por eso primero hay que hacerlo. Para ser libre. Y hay que aprender a hacerlo, para seguir siendo libre. Y una vez que eres libre, entonces ahí sí, dedicarte pues a realizar tus sueños. Y si tus sueños te llevan a eso, dedicarte a servir a tu especie, a la humanidad. Siempre se me viene a la mente este pasaje de... Este es un autor romano. No es Homero. Horacio. Cuando enfrenta todo un ejército defendiendo un puente y le dice a sus hombres... Que la muerte nos llega a todos. Y dice, ¿qué mejor forma de morir? Que defendiendo los templos de tus dioses y las tumbas de tus padres. Enfrentando... Enfrentando... Retos imposibles. Pero yo siempre he pensado que morir por algo es un poco fácil, ¿no? Es un poco claudicante. Así que yo, para mí, más bien yo digo, ¿qué mejor forma de vivir? Que por la... Que enfrentando retos imposibles, por la promesa de tus sueños y el futuro de tu especie. ¿Y si te pasa eso por la cabeza, Ronnie, cuando pensás en el 2024, 2023, cuando sea, pasa por la mente, aún dentro de la euforia del sueño cumplido, que algo salga mal? Sí, claro que sí. Uno no vaya arriba a morir, uno no vaya arriba a vivir. Yo no temo que eso explote. No temo que eso explote. No temo que... No. Yo temo... Aún he tenido la oportunidad de jugar a lo seguro y no hacerlo. Temo llegar a viejo y algún día, muriendo en mi cama, tal vez rodeado de mis familiares, querer dar cualquier cosa por volver atrás y haber hecho lo que tenía que hacer, 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 lo que tenía que hacer. Eso es tema. Y cuando eso pase, digo, cuando yo hayas sí conseguido haberte convertido en astronauta, ¿qué crees cuando estés bajando de la nave? ¿Qué crees que va a ser diferente en vos del Ronnie que estoy conversando sobre él? Nada. Nada. Si algo es diferente en mí, entonces no me lo he merecido. Mira, y una aclaración. Es muy importante este punto acerca de quién o qué es astronauta. Siempre se dice, ah, si cruzas la línea de Carman es astronauta. No, no. Eso está mal. Eso no es así. Es como que si yo te llamaba, te llamara aviador porque te subes a un avión y pasas los 10 kilómetros. No, no es así. Tú primero tienes que prepararte. Solo te llamas ingeniero cuando ya recibiste tu título de ingeniero, cuando te recibiste ingeniero, cuando recibiste toda la preparación. Por eso, NASA llama a astronautas a aquellos que completan el programa de entrenamiento. Ahí los llama astronautas. Y les da sus alas de plata. Roscosmos, lo mismo. La ESA es un poco menos exigente y los llama astronautas en cuanto los seleccionan, incluso antes de empezar el entrenamiento. Astronautas, si tú buscas en el diccionario, te dicen, ¿qué es un astronauta? Astronauta es una persona que está entrenada para tripular una nave o que la tripula. Astronauta es desde el momento que aprobaste el programa de astronautas. Y bien, desde ese punto de vista, bueno, yo no soy astronauta, yo soy cosmonauta. El entrenamiento es distinto. No por cruzar una línea imaginaria, uno se convierte en otra cosa. No, no es eso. Hay muchos astronautas en NASA que nunca volaron. En Roscosmos también, en esa también. ¿Sí? Entonces. En Argentina tuvimos a Frank Caldeiro, que no llegó a viajar al espacio, pero... Claro, él murió. Pero lo era, claro. Claro, así es. Sí, y él entrenó. Y una vez que tú completas el entrenamiento, tú eres astronauta. ¿Sí? Oficialmente. No es acerca del título. No es acerca de eso. Mira, uno, yo, y eso nos enseñan, pues, ¿no? Los rusos que tienen una mística tan fuerte hacia esto. Mira, cuando tú subes al espacio, tú tienes que subir con todo. Tú no subes perfecto. Tú subes con todas tus miserias, con todas tus penas, con todos tus defectos. Así mismo, con todas tus virtudes, con todas tus alegrías, con todas tus lágrimas, con todas tus sonrisas. Tú subes completo a que allá te juzguen los dioses del espacio. Y regresas como tal. Es así de simple. A mí se me van abriendo algunas consultas escuchándote, desde luego, ¿no? Y acabo de linkear lo que vos decís con esa frase atribuida a Yuri Gagarin de, bueno, encontró o vio a Dios en su vuelo y él respondió de que lamentablemente no estaba ahí. Sí, pero vos nombrás a Dios o a dioses bastante seguido en la charla. ¿Es eso compatible en tu vida? No, yo cuando, o sea, lo que, bueno, tal vez no conoces un poco la jerga de los astronautas, ¿no? Para nosotros hay los dioses del espacio. Los dioses del espacio son los cinco dioses del espacio, que son los cinco factores del ambiente espacial. Que son el vacío, el plasma, la radiación, el ambiente neutral y los MMODs, ¿sí? O sea, micrometeoroids and orbital debris. Son factores físicos, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos los dioses del espacio. Por eso decimos que te juzguen los dioses del espacio. Porque, de hecho, hay una, hay un ritual en los rusos, ¿no? Cuando ellos van a mandar una cápsula, ¿sí? Los ingenieros le ponen las manos encima y dicen, buena suerte, vamos a decir, la tripulación de, qué sé yo, Sayus, TMA-9. Buena suerte, Sayus, TMA-9. Que siempre te sonreían los dioses del espacio. Que ellos encuentren a tu misión digna de su favor. ¿Sí? De esos dioses es de los que hablamos, ¿sí? No, no es nada religioso, ¿no? Y yo, de hecho, no soy una persona religiosa. No tengo una religión, aunque fui criado, pues, bajo la religión católica. Soy un científico. Yo puedo creer en lo que no veo. No puedo creer en lo que no comprendo. Desgraciadamente, mi mente es así. Yo no tengo la libertad de creer por fe. No tengo esa dicha, vamos a decirlo así. Pero no, no soy una persona religiosa. Sin embargo, sí he encontrado en mis viajes por la vida que hay cosas que nuestra ciencia aún no puede explicar. Eso es obvio. Porque nuestra ciencia aún no llega allá. Lo cual no significa que no tengan explicación. Pero sí creo que estamos muy lejos de poderlas explicar. Ronnie, te quería agradecer tu tiempo. La verdad, estuvimos conversando casi una hora y sé que es mucho tiempo. Me pareció lindo escucharte también por el hecho de que por ahí representás el sueño de muchos latinoamericanos que entendemos que por ahí ese sueño está más lejos que alguien que nace en otra bandera y vos demostraste de que por ahí eso es una equivocación. Por eso yo quería decirte que cuando tú hablabas de qué va a ser diferente del RONAR que se baje la cápsula con sus cuatro tripulantes. No, para mí nada. De hecho, yo tengo metas y proyectos más, mucho, mucho, mucho más grandes. No, yo lo hago... Mira, yo ya no tengo nada que probarme. Yo ya me he probado con todo. Con todo lo que la vida me ha tirado y con todo lo que yo me he tirado encima. Yo no tengo nada que probarme. ¿Pero por qué lo hago? Sebastián, imagínate el día en que tú nos veas caminar nosotros cuatro hacia el cohete con nuestras banderas al pecho. Una tripulación puramente latinoamericana. Algo que nunca ha pasado en la historia. Que los 800 millones de latinoamericanos vean eso. Ese día, ese día se va a caer la barrera de lo imposible. Ese día entre las mentes de cada uno, la historia, la vida, nuestra visión del mundo va a cambiar. Eso es grande. Esas son las cosas que a mí me gusta intentar. No soy yo el que va a cambiar. Son todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video